¿Qué pasa con la asistencia sanitaria? De alguna manera el sistema sanitario ha detectado en los últimos años que tenía que poner en valor los valores de humanización en la asistencia sanitaria. Desde la UCI somos conscientes de que uno de los pilares principales para el cuidado de los pacientes va a ser su propia familia. Para ello necesitamos su colaboración y su apoyo. Hemos realizado unos talleres dedicados a pacientes familiares y cuidadores para intentar acercarlos y disminuir la ansiedad que les puede producir el hecho de tener un familiar ingresado en la unidad. Eso ha demostrado que aumenta el bienestar del enfermo, del propio familiar, disminuye la incidencia de delirio y de otras alteraciones emocionales que puede tener el enfermo y además prepara al familiar también para la transición, para cuando salga la planta, tener una cierta autonomía y quizá incluso algo más de autoestima también. Otra de las iniciativas es el protocolo de inmovilización terapéutica. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser favorecer el bienestar y favorecer la movilización del enfermo de forma precoz. Hemos hecho también unas herramientas que se llaman de comunicación aumentativa, son paneles de comunicación para los enfermos que no pueden hablar, no se pueden comunicar, para que de alguna forma con esos paneles se puedan comunicar con nosotros. La consulta POSUCI se encuadra dentro del proyecto de humanización del servicio de medicina intensiva y es una consulta puesta en marcha con la idea de resolver los problemas que tienen los pacientes una vez se han ido de alta y atendemos a los problemas o secuelas que ha dejado el tratamiento de la enfermedad crítica. Este digamos que es el principio, nosotros no nos vamos a quedar ahí. Es un buen principio y ambicioso, son muchas medidas a la vez, pero consideramos que cuando las tengamos consolidadas seguiremos avanzando y añadiremos otras medidas a este paquete que hemos iniciado ya.